Los sonidos del altiplano se elevan en un homenaje especial, este domingo 3 de noviembre a las 2 y media de la tarde. Te invitamos al concierto de la estudiantina de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, en el imponente frontis de la Catedral, en la Plaza Mayor. Celebramos el 356 aniversario de nuestra ciudad, con música que nos conecta a nuestras raíces. Acompáñanos en esta celebración única y vive la magia de Puno, Universidad Nacional del Altiplano, rumbo a la internacionalización.